Amigas y amigos de nuestro canal de YouTube Margarito Music y nuestra página de Facebook voy a contarles, voy a platicar con la historia de un joven que quiere ser cantante la verdad pero es una historia pues que ahorita platicando con él, él me cuenta que él quedó huérfano de papá y mamá cuando él tenía nueve añitos, sus padres fallecieron en un accidente y la verdad es que se pone la piel chinita, entonces él quiere ser cantante, yo de todo corazón les pido que lo apoyen la verdad porque pues ya pasó por esa etapa de perder a sus padres y pues el muchacho tiene mucho talento así que vamos a apoyarlo entre todos por favor échenme la mano, que se escuche la voz de ese muchacho que se escuche hasta el cielo donde descansen en paz sus padres. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, Isabel. Buenas noches amigo, ¿cuál es tu nombre? Ángel Ureta. ¿Ángel qué? Ángel Ureta. Ángel Ureta, bueno pues él es cantante, es compositor y vamos a platicar un poquito con él, pero antes échate el estribillo de alguna canción ahí para que la gente escuche tu voz, tu talento. Aún recuerdo. Aún recuerdo cuando le perré la vida, pasaría adelante y ayudara a mi familia, salí de mi casa a buscar otra salida, tan solo dieciséis y ya decía la vida. No me gustan las brujas más tampoco fui dejado, con el paso del tiempo me fui para el otro lado, la fritubereta me acompaña a todos lados, me puse un malarrancho y ya quedó en el pasado. Hasta el cielo, esta entrevista la quiero hacer dedicándosela a tus padres. Creo que sí. ¿Quedas huérfano a muy temprana edad? Sí, a los nueve años. A los nueve años. ¿En dónde fallecieron tus padres? En Hermosillo. En Hermosillo. ¿Desde entonces tú vivías en qué parte? ¿Aquí en Estados Unidos o en México? No, yo viví en Arizona. ¿Vivías en Arizona? Sí. Entonces, pues, la verdad es que a veces uno se queda mudo con las historias de este joven, la verdad. Pero bueno, usted está aquí para echarle ganas. Echarle ganas. Para hacer algo en la música. ¿Cuánto tiempo llevas tocando la música? Digo, la guitarra. Pues, aprendí hace como dos años aproximadamente. Ajá. ¿Compones canciones? Sí, también compongo. Compones canciones. Este, más o menos como ¿cuántas canciones has compuesto, amigo Ángel? Eh, terminadas como unas cuatro. Ajá. Cuatro canciones. ¿Y qué te dice la gente cuando se las muestras, las canciones? ¿Qué pasa? No, pues, les gusta, machín. Ajá. ¿Dónde te puede seguir la gente que nos está viendo en esos momentos? Eh, lo que más uso es Instagram y estoy como Ángel Ureta, John Bajo. Bueno, pues, síganlo, por favor. Ahí en su Instagram me estabas comentando que, este, tú vivías bien en Ensenada, pero que no querías estar en Ensenada, que te vendiste para acá, para Estados Unidos. ¿A qué edad te vendiste para acá? ¿Cuándo? Eh, hace como tres meses, cuatro. Ah. Me acabo de venir. ¡Bendiditas! Saludos a nuestro amigo Fermín, que está en la cámara. Gracias por acompañarnos. Entonces, este, ¿cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar en la música, amigo Ángel? Pues, primero que nada, pues, llenar escenarios, conquistar corazones y, pues, música buena. Música buena. Ajá. Eh, por ahí hay, este, las canciones que has grabado ya las encuentran en YouTube. No, todavía no las hemos grabado. Todavía no. ¿Pero ya tienes tu canal de YouTube? Sí. ¿Cómo se llama tu canal? Como Ángel Ureta. Todavía no tengo nada, pero para que se suscriban. Suscríbanse, porque ahí nuestro amigo que, este, nos está compartiendo esta bonita historia. ¿Tienes actualmente cuántos años? 17. 17, pierde a los nueve añitos, eh, a sus padres, así que vamos a apoyarlo, mi gente. Porque a toda esa gente de Guatemala, echen la mano, a toda la gente de Honduras, a la gente de El Salvador, a todo nuestro México, toda América, toda la gente de Estados Unidos, la verdad. Eh, pues, dedíquenles a nuestra gente una de tus composiciones, por favor, para que te escuchen, escuchen la voz, y vamos a echar la mano. Entre todos juntos. Ahí le va la que empezamos ahorita. A ver, a un recuerdo. A un recuerdo cuando le perré la vida, pasaría adelante y ayudar a mi familia. Salí de mi casa a buscar otra salida, tan solo 16 y ya hacía la unidad. No me gustan las brincas, más tampoco fui dejado, con el paso del tiempo me fui para el otro lado. La pretubireta me acompaña a todos lados. Dejó sumar a la rancha y ya quedó en el casado. Y ahora lo ven circulando de Ensenada hasta Chicago. Y a mi papá de respaldo todo relajado. Y a mi papá, la vaca chiquitado en un odio polarizado. Mi gente sabe muy bien que están mis al chingazo. Me miran en batalla, oye, buenas de gana. Mucho tiempo ya sufrí, solo queda recordar. Porque a veces me quiso y cuando lo hago es algo grande. De botellas de bujana, si no el peño pa' mintarme. Si se me prende la mecha, haga un duelo. Pa' que California siga siendo mis terrenos. Y aquí paso a retirarme, seguiremos avanzando. Mucha vida por delante, frutos vamos cosechando. Mi nombre no se los digo, solo pa' mis conocidos. El leí tu vida y no me guachamos al rato. Me envío a Ángel, pues, cantando, mostrando su talento. A toda nuestra gente que sigue nuestro canal. ¿A qué artista admiras, amigo? ¿A qué artista admiro? Pues, admiro a Miguel y Miguel Machín. ¡Eso! Saludos a el señor Miguel Montoya, al señor Miguel Angulo, hasta Angostura, Sinaloa. ¿Te sabes canciones de Miguel y Miguel? Eh, sí. A ver, he hecho un pedacito ahí de, el distribuido de alguna canción de Miguel y Miguel. ¡Maestros! Mi ranchito quedó abandonado, dice que te fuiste muy triste, quedó mejor. Y el catano, mi amor, nos dimos, está tan solito, que sé que ya no te ve. Y a la sombra quedaba el naranja, donde nos sentábamos a platicar. Por no verte, se fue marchitando, se fue secando, igual que mi corazón. Y ya no detrás, si tu recuerdo me persigue a dónde voy. Supra el mirar, que hasta en los campos me preguntan cuándo bebes. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá. No me hace pues que ya no regrese. Ay, 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 como me llega esa canción muy bonita. Aquí es nuestro amigo Ángel, así que échenle la mano. Este, es una triste historia la verdad. Hoy quiere ser cantante, quiere cantarle a sus padres hasta el cielo. Así que apóyelo. Ah, tienes varias canciones inéditas. Entonces, échate ahí el escribillo de otra canción para que la gente pues le dé su punto de vista ahí y comente y apoye. Ahí le va, Altas y Bajas. ¿Esa tú la escribiste? Sí, yo. Ah, ok. Ah, ok. La gente voltea a ver, en el camino me enseñé, las mañas que debo emprender. De las calles yo me grabé y en pocos amigos confié. Mi padre conmigo no está, pero siempre me ha de cuidar. Un abrazo muy especial para mi madre y mi carnal. Mi saludar lo he de portar y en mi merced de ruletear. Un buen gallo voy a fumar para la mente relajar. Así es como la carrera, solo y tranquilo y sereno. Un saludo llorando a los que andan criticando. Pues todo el apoyo, toda nuestra gente. Yo sé que al ver este video te van a apoyar. Éxito, amigo, que llegues muy lejos en tu carrera. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y que yo sé que desde el cielo tienes dos ángeles que te protegen y que te bendices donde quiera que andes. ¿Sale, vale? Así es. Invítalos de Nueva Cuenta para que te sigan en tu Instagram. Para que me sigan en Instagram, estoy como Ángel Lureta y en Bajo. Y en YouTube como Ángel Lureta. Ahí quedo. Eso. Así nomás. Así nomás. Nuestro amigo Ángel desde acá, desde este bonito lugar, aquí en Riverside. Saludos. Saludos. Ánimo. Saludos. Saludos.